A lo que más quiero Y decirte que tus ojos casi que se adueñan de mi alma Que me siento pequeñito como un niño chiquitico si me fijas la mirada Ay, que me siento pequeñito como un niño chiquitico si me fijas la mirada En tus sueños quiero ser el héroe y borrarte los malos recuerdos Y llenarte el mundo de ilusiones, sígueme no tengas duda Que me muero por andar contigo, orgulloso y de la mano Regalarte un pedacito de esta noche que me inspira, regalarte hasta mi luna Ay, regalarte un pedacito de esta noche que me inspira, regalarte hasta mi luna Ya se nota que me vuelves loco, que encontré por fin lo que quería No me dejes, no me dejes solo, dime que serás la novia mía Dime que serás mi adoración, porque yo olvidarte sé que no Quiero ser quien cambie tu vivir, para verte siempre junto a mí Quiero ser quien cambie tu vivir, para verte siempre junto a mí Ya se nota que me vuelves loco, que encontré por fin lo que quería Si supieras la falta que me haces, cuando pasan las horas sin verte Que llevarte tan adentro, te lo juro, no estaba en mis planes Tan escurridizo y necio que era, y ya ves aquí me tienes Tan dispuesto a ser sincero, tuyo entero, y no lo niego, solo dime que me quieres Ay, tan dispuesto a ser sincero, no lo niego, tuyo entero, solo dime que me quieres Me fascina cuando eres rebelde, pues lo mismo tendrás de nobleza Mis amigos ya me dicen que contigo me llegó la hora No hace falta conocerte tanto, pa' sentirte hasta en mis huesos Solo dame un cariñito, un abracito y un besito, yo te pido solo eso Ay, solo dame un cariñito, un abracito y un besito, yo te pido solo eso Ya se nota que me vuelves loco, que encontré por fin lo que quería No me dejes, no me dejes solo, dime que serás la novia mía No me dejes, no me dejes solo, dime que serás la novia mía Ay, dime que serás mi adoración, porque yo olvidarte sé que no Quiero ser quien cambie tu vivir, para verte siempre junto a mí Quiero ser quien cambie tu vivir, para verte siempre sonreír Ay, ay, ay Hace falta que me vuelves loco, que encontré por fin lo que quería Ay, 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 mi vida Y esa es la sabrosura, que le gusta a mi compadre Quique Ay, 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 ay Quique, corrala Ay, la baila Y esa es la sabrosura, que le gusta a mi compadre Quique